La Corte Suprema abrió una nueva investigación contra Armando Benedetti. El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue vinculado mediante indagatoria por el delito de concusión por el máximo tribunal. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del barranquillero y lo vinculó mediante indagatoria por el presunto delito de concusión por hechos relacionados con su época de senador de la República en el año 2010. Según el alto tribunal, este caso está relacionado con exigencias de dinero que habría hecho Benedetti hace 13 años para que la fidu previsora desembolsara a docentes de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica, Córdoba, el pago de derechos pensionales. Recordemos que Benedetti, además, es investigado por tráfico de influencias y celebración indebida de contratos por supuestas coimas que habría recibido a cambio de contratos en Fonade. Asimismo, está investigado por el escándalo de las chuzadas de 2018, donde se le relacionó como cliente de la red de interceptaciones ilegales, por la que terminó capturado el general de la policía Humberto Guatibonza. El caso más reciente por el cual el exsenador ha sido investigado y le costó su puesto como embajador de Colombia en Venezuela fue por la supuesta financiación irregular para la campaña del actual presidente, Gustavo Petro.